Comence, lo dictó, me fue, yo confié Pero en el amor no me fue tan bien Yo seguí, lo intenté, me caí, me paré Pero los amigos fallan tan bien Así está la vuelta, la vida aumenta Así que se miraron en la venta, hacia la vida Ah, en la mala no hay nada, en la buena tanto Hacia la vida Ah, en la mala no hay nada, en la buena tanto Yo también fallo, si quieres te bajo la luna en bowl Yo tomo en la mañana el café de tus ojos De corazón accidentado lo llevo con Con los ojos rojos, con una cuestión que enrolo Cómo sabes si tú me amas, sabes cuántos te amo Se han dicho desde otra cama Más cama suena y suena y otro corazón en llamas Otra manzana que se daña Dime si me amas o me quieres, me quieres Es que todo el mundo quiere Es que todo el mundo quiere algo Hacia la vida Ah, en la mala no hay nada, en la buena tanto Ah, en la mala no hay nada, en la buena tanto Hacia la vida Ah, en la mala no hay nada, en la buena tanto Ah, en la mala no hay nada, en la mala no hay nada, en la mala no hay nada Ah, en la mala no hay nada, 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 en la